I can't keep my hands to myself Ay, ay, ay Oh, ay, ay, hello, hello Hola Hola, buenas noches Hola, por aquí Acércate un poquito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más Que te quiero sentir Que te quiero sentir Muy bien Qué lindo Podrían hacer su grupo de reggaetón Tú serías la chica sensual Tú el reggaetonero Así fuerte, malo ¿Y tú? No, pero ¿y tú? La manager Claro, chin, chin Teléfono para contratos Arroba Maricarmen Marín Ahí me escriban si quieren el show Santunguero de Carloncho Con la gatita No, pero yo creo que quedaría bonito también Si yo puedo ser el cantante Y puedo tener dos gatitas Siempre hay lugar para una persona más Ya, pero ¿cómo? No, a mí no tendría ningún problema Dos gatitas Ya, pero ¿cómo vamos? 60, 40 No, pues si yo soy la manager No te... Entonces, ¿qué? A ver, píntame los números Yo soy la manager Pero también soy la artista del show también Un ratito tú, amiga Que estás ahí cantando Un ratito Entonces tengo que ganar como manager Porque veo el contrato Ya, renuncio antes que se ejecute esto Yo también, alucina No, no No va No va No va No al lugar Vengan a los que quieran imitar a Carloncho Vengan a Yo Soy Para hacer el casting previo Para hacer el casting del nuevo Carloncho de la tina Ay, ay, ay Una cosa pero de la pita Dice que van a sacar a Lucar Y van a poner tu patrofía en San Felipe No, ya está Ya me tomaron la foto ¿Ya? Sí Y nosotros acá Al fondo estamos De Salaberry Y chiquitita Estamos tú Como yo Verde Estamos ya de todo Y la vez pasada Fue una misión Buscar tu foto, Katia Me pasé por Salaberry No estamos Estamos con gente olvidada Con Sandra Arana Pensé que estaba cerca Pensé que estaba cerca Hasta que llega la foto de Mayimbu Una cosa pero Hasta Mayimbu tiene gigantografía La única foto bonita es la de Ricardo Morán Que está bien bonita, pintadita y todo No, Ricardo está en plena San Felipe La única que no está de coloría Es que él mismo fue a comprar su papel El papel Él lo colgó Él lo colgó Yo vengo todas las mañanas Con una escalera Y la le paso a otra Sí, oye La única que está blanquita Bien pintadita Es la de Ricardo Lucas Acá se le dé La única foto impecable Que tiene mantenimiento Cuando paso Cuando llego al canal Y la están limpiando Echando abrigo Es la de Ricardo Morán La única La única Es que tiene Es verdad pues Él mismo fue a Wilson Compró su papel El papel Es el que aguanta lluvia Trueno La imprimieron en Berlín De la NASA De la NASA Piedra Aguente piedra Su foto es plastificada En mi cara Se sospecha Aguente piedra Porque estamos Nada Nada Se sospecha que está pintado Con óleos franceses Imagínate Esos óleos fueron sacados Del fondo Debajo de todos los museos También se dice por Twitter Que ha estado pintado Sí Dalí No El nieto de Dalí Tú frontas eso Y abajo Está un Dalí Pero saben ¿Cuál es lo más bonito De todo? Lo más bonito De todo Que la chica No entiende nada Así es Carloncho ¿Cómo la puedes dejar así? ¿De qué estarán hablando? Disculpa Bebecita linda ¿Cuál es su nombre? María de los Ángeles María Me encanta tu voz Repite tu nombre Por favor María de los Ángeles Muy bien María de los Ángeles ¿De dónde vienes María? Vengo de Oxapampa ¡Felizos! 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 ¿Has venido solamente para el casting O ya vives en Lima? ¿Solo para el casting? Sí ¿Cuánto tiempo toma venir desde Oxapampa? Ilústranos Ocho horas Ocho horas ¿Has llegado hoy mismo? No Ah, días sanos ¿Has podido descansar? Sí, de hecho he tenido que arreglar mis papeles Para poder ser partícipe de Yo Soy ¿Qué pasaba con tus papeles? Soy menor de edad todavía Bueno, pero ocho horas dices para llegar de Oxapampa Si es que no hay huayco, no llueve Porque si no, te puede demorar una semana Sí Claro O sea, dependiendo del clima Pero de verdad, una de las carreteras más bonitas de vista y todo Es la de Oxapampa Todo verde, hermoso Porque aquí en Lima, pues es un poco difícil ver así Acá en Lima levantas edificio O acá, edificio Edificio, edificio Y la foto de Ricardo Morán Ahí está, linda, hermosa En fin Humo Toxinas Diez horas regando mi plantita Se seca Así es, María Todos tenemos que volar a los palados de la selva Eh, ¿tú tienes tu plantita de Mari Carmen? Ya no te copies el chiste que me ha dicho No, 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 te estoy preguntando No te copies el chicle Tu plantita, tu florcita Que me imagino que está bien bonita Es un árbol de palta Es un árbol de palta Que está chiquitito Qué rico Qué rico la palta Entonces Se le echa el agüita Pongo palta Bueno A ver María de Los Ángeles Qué hermoso que seas de Oxapampa Un saludo y beso para toda la gente de Oxapampa Que nos escribe y que nos ve Cuéntanos ¿A quién vienes a imitar en Yo Soy? A Maya Montero Muy bien ¿Quién sabías? ¿Cómo sabías? ¿Quién sabía? Ella sabía Estaba leyendo las fichas Por las botas La sacó por las botas No ¿Es que un señor Maya Montero tiene esas botas? No, por cómo hablaba Porque Porque ella venía ya hablando así No sé así Está insegurá Eso parece la serie rosa Es mentirosa Mentirosa Por favor, años Tengo acá de jurado No la vais a flipar No Pues Carloncho No es Carloncho Es Carloncho ¿Cómo es? Carloncho Carloncho Muy bien Bueno, en realidad no sé ni cómo es Dígame como quiera Pero ¿Quieres escuchar? Padrino, padrino Así te dicen todos, ¿no? Padrino Dicen, yo quisiera ser tu padrino Pero hay que esperar el bautizo ¡Oye! ¿Qué pasa? Ubícala en Tinder En algún momento te tengo que bautizar, Katia Yo me pregunto ¿En algún momento esto nos pareció una buena idea? Ya, 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 ya Esa es su culpa Ya, eso todo es el director Ya, tú lo haces Ha llegado ¿Qué vamos a hacer ahora? Dinos con fuerza quién eres Y canta Ok, voy a cantarles a capela No, mejor una canción de Amaya Montero Por eso Ah, ok Yo soy Amaya Montero Cuéntame al oído Muy despacio y muy bajito ¿Por qué tiene tantas luces de día tan sombrío? Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas Esperando solo un guiño María de Los Ángeles Qué bonito canta Qué bonito canta Seré muy entonada Pero siento que está muy, muy, muy nasal Solamente por parecerse al personaje Yo te voy a decir esta vez que no Tenemos un no de Katia Palma Seguimos con Mari Carmen Marín Paso Tenemos un paso de Mari Carmen Marín Seguimos con Carloncho Voy a pensar En realidad me gustas Pero yo creo que exagero un poco en la parte ¿Cuál parte? ¿Cómo es? ¿Cuál parte? Yo creo que... Escucha, le ganaste a Canga Barney, Barney, Barney Yo creo que esfuerza mucho esa... Ese... Sí Esa partecita de la canción En el momento de imitar como que... Eso es Exacto Le atinaste, Carloncho Le atinaste Muy bien Es que... Disculpe Es que son los escambios que tiene la voz Me ha encantado lo técnico de la apreciación Ah, bueno, ahora si quieres Se puede dar una apreciación técnica Pero yo creo que de repente La gente se va a aburrir un poco Porque me conoce que yo hablo cualquier tontera Está casi apalmado Me parece que exagera un poquito en la imitación Exagera un poquito María de Los Ángeles Efectivamente, siento de que se nota que estás imitando a Maya Montero Porque tiene un acento diferente al nuestro Y lo que buscamos es que la imitación salga con naturalidad Que realmente eso es lo que orgánicamente nace de ti Y lo que estamos escuchando Apunta, apunta Me encanta Me encanta, voy a anotar acá Cuando quiere Esa tierra que le pone a su palto Ha regado a su planta Ha regado a su planta Me encanta eso Orgánicamente Está bien regada la planta Muy bien Disculpe, pero eso es lo que me gustaría que me enseñe Ah, buen punto Yo creo que eso lo vas a aprender poco a poco Porque empieza desde la respiración De cómo colocas la voz Cómo la proyectas Qué lindo habla esta persona Y aquí entre nos La que más sabe de eso es ella, ¿no? Y si tú tienes esa técnica de canto Luego va a ser más fácil imitar María Carmen, una cosita ¿No habías pasado? No, pues para ya regresé Ah, ya Pensé que me tocaba Chepi Dije Chepi Me acorto María, yo también voy a decir que no Pero no quiero que te desanimes Porque tienes mucho talento Tienes mucho talento Creo que solamente Hay que tener A la persona indicada A prepararte Para que te pueda enseñar Esas cositas Y puedas Mejorar en tu casting Paso Me toca a mí, ¿no? Ya dijiste, ya No, todavía no digo nada No, todavía no digo nada Dentro de todo En esta parte del casting Me quiero sentir bueno Así que digo que sí Bien, Carlocho O sea, ahora voy en el personaje bueno Es que aquí nadie tiene ningún personaje No sé, gente engañó Nosotros somos así naturalmente Sí De razón, Ricardo Cuando llegué en... Nervioso A ver, tienes Dos... ¿Cati ha dicho que no? Te he escuchado Te he dicho Tú eres un personaje Porque usas lentes sin luna ¿Cuál lente sin luna? No, 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 no Perdón A ver Perdón, perdón No, ahí está No, no, no Eso no se hace No, no, no Eso ¡Vinato Rantes! ¡Oh, alucina! Lo que pasa Escuchen ¡Vinato Rantes! Eso sí Presiona este botón Presiona este botón A ver, voy a presionar Ah, sí Ahí está ¡Magia! ¡Magia! Eso Ahora A ver, vamos a... Ahora Chanca, chanca Señores O sea, encima es mago Mira No, no, no Ahí uno nomás Ahí están tocando carne Ya Los choques acá con la magia Con el plomo Realmente Esto es... Jesús Esto es magia No sé si podrás superarlo ¡Uy! Desaparece Adolfo ¡Oh! Ahí tiene que ser Pero si está ahí atrás ¡Ay, no! Malone de efecto Muy bien Vamos, Carloncho Te escuchamos ¿Otra vez? La tercera vez Que va a dar su opinión, Carloncho ¿Con quién tiene convenio, Carloncho Que puede dar su opinión tres veces? ¿Tienes algo ahí para tomar? Agüita, pa' mí Por supuesto Coca-Cola Para que tomes con amor Delicioso Agüita, pa' mí Hay un no de Katia Un no de Mari Carmen Un sí de Carloncho Y yo quisiera dar una opinión técnica Pero el señor Carloncho ha dicho Que eso va a aburrir Así que no voy a decir nada Y voy a decir que no Gracias Gracias, manía de Los Ángeles Un gusto conocernos Gracias, manía de Los Ángeles Gracias, manía de Los Ángeles Gracias, manía de Los Ángeles